A ver amigos, ustedes que saben más que yo, los perritos cuando tienen pulguitas, ¿las dejan en el piso? ¿Las tiran, moni? Porque tú me dijiste ayer, wow, que necesito, está lleno de pulguitas aquí. ¿Y dónde viste pulguitas? Ya le meto muchos de pulguitas. ¿En serio? ¿En el piso? En toda la casa. Ya las exterminé en toda la casa. Ah, las exterminaste. Pero tienen que venir a fumigar, pero si no quieres que fumiguen, pues sí, que no se me diga. Es que les digo, les digo, Tania, ni el culo, ni el abanico pone, me estoy muriendo de calor y esta quiere que me quede dos horas. Está bien, está bien. ¿Cómo? El otra vez. ¿Ves lo que me dijo? ¿Me vas a qué? ¿Me vas a qué dijiste? A ver, lo tengo con mi chocolate. No, me voy a amar, me va a... Ah, me lo voy a amar. Silve, disculpa que la interrumpa, aquí estaba el otro vez, moni, tenia, estaba bien cansada. Ajá. Y sudi, sudi, abanjad, y por eso te estás deshidratando. Exactamente. Por eso te sientes así, es que te dije, vámonos y te prende el culo. Ajá. Y le falta agua, ya lo voy a arreglar, ya arreglé así para arriba, porque los perros la jalan y necesito un taper que está bien grueso para que no lo despegue. Sí, ok. Es un taper. A ver, dame. No, pues es que, Mónica, te dice, deshidratas, por eso estás así, mi hija, tan flaca, y la gente que es la cajavena. Y dicen que cuando vengo yo anda mal. No, 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 ya sé, qué calor, no, no. Está haciendo mucho calor. Es un calor tremendo, mi hija, ¿quiere que me quede aquí todo el día a ver caricaturas? Ay, Moni, es un calor, mi hija. Moni, dame esta despedida. Adiós, me dice, pues sí, calorón. Sí, abrimos. Acabo de poner esto. Mira, mirá si se ha vestido tan bonito, ¿está decirme? Sí, no, no, muy guapa. Y luego se pone algo arriba, así, está muy bonito el vestido. Este vestido lo compro. Yo se trae arriba con este, ¿verdad? No, con el estilo. Ahorita que venga, si viene el Héctor, no sé si va a venir, le voy a pedir que traiga tape. ¿Sabes qué? Él merece el vestido, fue el que compró el día de la soña. Pero se pone arriba algo, deja. Eso no va. Moni, eso no va. Sáltame, puede serme. Se ve muy bonito. Muy bonito el escote, todo muy bonito. Veo que se ve bien. Se ve muy bien. Se ve guapa, se ve bien. Se pintó ayer el pelo, y qué bonito se le ve. Ah, te pintaste el pelo. A ver, a ver, enseña. Quítate la gorra. No, cuando yo vine, se ve muy bonito, Moni. Sí, Moni. Yo lo dejé negro y me trae un café. Está bien, está bien. Mira, qué bonita. Mira, qué guapa. Muy bien, Moni. Cuando yo vine, yo lo traía el vinte. Pero, o sea, yo lo quería negro, pero no. Está roca, como de este color. José, te ve muy bonito, te ve más blanca. Mira, quítate. A ver. Quítate, si, Moni, para que le presumas el vestido que compras. Sí, no, ya la vi muy bonito, muy bonito el vestido. Esto no te va, en vez de que te veas bonita, te disfraza. Sí. Ah, tú dices que estás muy gorda. No, no, no estás gorda. Te ves bien, te ves bien, muy bien, Moni, de verdad. Te digo la... De veras. ¿Puedes sacar una cubeta? No, no, cubeta. No, lo que tienes que hacer, pues no se van a repartir ahí. Ah, sí. No, bueno, espérame.